Te alcancé con mi caballo al cruzar el olivar y de mí pareces una rosa de retallo cortada en la fuente de la farra yo no me paraba en el corazón por no perder tu rastro me muero de sed entre vueltas y revueltas con tus ojos me encontré y ahora me cierran la puerta cuando en tu calle me ves ¡Ay de mí! No sé cómo no muero viviendo sin ti Yo no sé por qué te quiero siendo tú mi perdición ¡Ay de mí! Y sigue mi esperanza soñando tu amor Ojalá que te enamore de quien no te quiera mi corazón a ver si así te entera como en mi sufrir entre vueltas y revueltas con tus ojos me encontré y ahora me cierran la puerta cuando en tu calle me ves ¡Ay de mí! No sé cómo no muero viviendo sin ti entre vueltas y revueltas con tus ojos me encontré ¡Ay de mí! Y ahora me cierran la puerta cuando en tu calle me ves ¡Ay de mí! No sé cómo no muero viviendo sin ti ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! No sé cómo me muero viviendo viviendo, 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 ay, ay, viviendo sin ti ¡Ay de mí! No sé cómo me huyendo sin ti